La reunión entre la Secretaría de Educación de Antioquia, el Centro de Pensamiento Pedagógico, el proyecto sobre laboratorios pedagógicos en las subregiones y la Secretaría de Asuntos Pedagógicos de Adida es un paso significativo hacia el fortalecimiento de la educación en la región. La intención de conocer las iniciativas y estudiar la forma de articular esfuerzos demuestra un compromiso compartido por mejorar la calidad educativa y el impacto en el desarrollo de en Antioquia.